Y por fin llegamos a la sexta parte y última dedicada a JMJ Lisboa 2023. Vamos a analizar lo que aconteció ya cuando el Papa llegó a Roma. Hubo una serie de declaraciones interesantes, pero no solo del Papa. Vais a ver también de quién. Del padre de la niña del milagro. Y empezamos, cómo no, cuando el Papa llega a Italia, a Roma. El Papa en Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen por el viaje a Lisboa. ¿Y sabéis cuántas veces ya lleva visitando esto? Pues 110 veces. Sí, desde el inicio de su pontificado. Y así seguirá si va haciendo viajes. Bien, pero mira por dónde. Hubo alguien que, digamos que amenizó precisamente ese encuentro que se hizo allí, en Fátima, en Portugal. ¿Quién es el sacerdote DJ que tocó tecno en la JMJ Lisboa 2023? Bien, ya presentamos alguna conferencia de otra temática donde él aparecía también. Pues mira por dónde. También estuvo allí. El último domingo, un millón y medio de jóvenes que pasaron la noche a la Intemperie en el Parque Tejo, en Portugal, se despertaron con la música del padre DJI, como se le ha apodado al sacerdote que tocó tecno antes de la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Ya veis, antes de la misa, esto debe ser para empezar a entrar en buena sintonía con la misa. El artista es el padre Guilherme Guimaraes Peixoto, un presbítero portugués de 49 años que pertenece al clero de la Arquidiócesis de Braga, en Portugal. Es párroco de las iglesias de Laundos y Amorim, en el municipio de Poveiro, desde hace 13 años, y es capellán del ejército portugués. Pues ya me imagino que marcha deben llevar en todos estos lugares, ya veréis el porqué, si no habéis visto nunca nada de este hombre. Cerca de las 7 de la mañana del domingo 6 de agosto, el presbítero subió al escenario principal de la JMJ para animar a los peregrinos y despertarlos con mezclas de música electrónica. Durante la madrugada, los jóvenes habían participado de la vigilia con el Papa Francisco y luego pernoctaron en la explanada. Interesante, ¿eh? Ya veis en qué ámbito se estaban moviendo sus intervenciones. Elizabeth Alba, una feligresa de California, de Estados Unidos, que estuvo presente en el Parque Tejo el domingo, contó a Ciprensa que el show fue lo primero que todos escucharon cuando despertamos en la mañana y que todos se pusieron muy alegres. Bueno, no me extraña. Y ya veréis el porqué. Esto nos hace sentir que los padres en la iglesia no son solo personas de edad, sino que tienen intereses parecidos al nuestro, como la música tecno. No escuché a nadie decir que no le gustaba la música, sostuvo. El padre Peixoto nació el 31 de julio de 1974, enfrentando múltiples problemas de salud al nacer que lo llevaron al borde entre la vida y la muerte. Sin embargo, su familia oró día y noche por su recuperación y ofreció su vida al Señor. El pequeño se recuperó y creció en medio de una familia católica practicante que constantemente lo hacía participar de la misa. Inspirado por el párroco de la iglesia de su pueblo natal, quiso entregar su vida a Dios e ingresó al seminario a los 13 años. Estudió teología en Braga y se convirtió en sacerdote el 11 de julio de 1999 a los 24 años. Comenzó su carrera como DJ para apoyar económicamente la parroquia San Miguel de Laúndos en el municipio de Popoa de Bárcim. Ser DJ nació en la comunidad y con la comunidad. No fue algo que desarrollé por separado. Fue en 2006, en Laúndos, donde llegué en 2005. Teníamos una gran deuda, el final de la restauración de la residencia parroquial. No teníamos salas de catequesis y había necesidades que resolver. Hablé con las cofradías y con la autarquía para ayudarnos, contó en una entrevista al medio Jornal de Guimaraes. Tras el éxito de sus primeros conciertos, una cofradía le cedió un terreno y junto con voluntarios fundó Art de Rock Laúndos, un espacio familiar donde se toca música tecno y se siguen recaudando fondos para mejorar el templo. O sea, para mejorar el templo. Así se recaudan los fondos, las donaciones. Hoy en día el padre Peixoto es un conocido DJ nacional con 170.000 seguidores en Instagram. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios, para la gloria de Dios. Y ahí termina. Si hay cualquier interés por ser reconocido, el proyecto muere al nacer, indicó en la entrevista. O sea, todo esto lo hacen para la gloria de Dios, no para que se le suban los humos. Recientemente, refiriéndose a su participación en la JMJ Lisboa 2023, aseguró que todo se preparó para ser un himno de gloria a Dios. Interesante, ¿eh? Así debe ser nuestra vida. Lo que hacemos es para la gloria de Dios, señaló la agencia eclesia de la Conferencia Episcopal Portuguesa. La música puede tener un mensaje, puede no tener mensaje. Depende de la perspectiva de quién la hace. También trato de dar mi impronta como sacerdote, como cristiano, como iglesia. Que la música misma para estos días sea un viaje de alegría, de paz, de armonía, de espiritualidad, de fe, y que se diviertan y al final se lleven algo con ellos en el corazón, agregó. Hace unos días, el padre Peixoto ha lanzado un álbum tecno-melódico titulado Jornada Mundial da Juventud 2023 LP, que está compuesto por seis temas. Interesante, seis temitas compuestos para la Jornada Mundial de la Juventud expresamente. ¿Y con qué títulos? Ya lo veis, todo sumamente espiritual. Pero dice que es tecno, tecno-melódico. Pues, si no sabéis aún de qué va todo esto, estad atentos al vídeo y preparad vuestras caderas para el disloque. Bien, yo no sé si habéis visto alguno de los obispos que había por allí bailando. Yo no lo he visto, he visto algunos sonriendo, otros filmándolo con el móvil. Eso sí, ha pasado uno que parece oriental y la cara muy seria. Supongo que el tipo de música no debería ir mucho en su sintonía oriental. Pero sea como fuere, ya veis que llevaba una marcha tremenda. Y todo eso, ¿ya veis dónde? Allí a tocar las inmediaciones donde se debía hacer todo. Todo lo teóricamente espiritual. Bien, pues así se despertaban los jóvenes, así salían con gran alegría y así iban a alabar al Señor. Bueno, si alguien cree que eso es alabar al Señor así, pues muy bien. Pero eso es una auténtica tontería absoluta. Y la verdad, para ganarse a los jóvenes cualquier cosa es buena, pues qué lástima. Lo que hay que hacerse es ganarse a los jóvenes con el mensaje de verdad que los haga despertar y prepararse para la venida de Cristo y ayudar a dar el mensaje a los demás. Todo lo demás, tontería. Bien, dicho esto, pues volvemos al milagro. El milagro de Jimena en Fátima es un regalo de la Virgen a la JMJ. ¿Y quién lo asegura? Su padre. El padre de Jimena, la joven española que asegura haber recuperado la vista durante una misa en Fátima, narra a Ciprensa, con sencillez y entereza, los detalles de lo que define como un salto en la fe y un regalo de la Virgen María para la JMJ. Todo ocurrió el pasado sábado 5 de agosto en Fátima, Portugal. Jimena, de 16 años, afirmó haberse curado de un grave problema en el ojo que los médicos habían tachado de incurable después de comulgar y tras haber rezado una novena a la Virgen de las Nieves. Su padre, quien asegura haber estado siempre aferrado en la convicción de que se iba a curar, cuenta cómo fue la primera llamada de Jimena a casa tras lo ocurrido. Prácticamente no hablamos. Ella estaba llorando. Solo nos dijo que veo, que veo. Luego nos llamó el cura que había celebrado la misa para contarnos un poco más de detalles. Es una alegría increíble. Ella se confesó antes de ir a la misa. Estaba muy ilusionada, sentía algo especial. Luego fue a comulgar. Después le daba miedo abrir los ojos porque pensaba, como no me cures que no tengo fe. Y los abrió y empezó a ver todo. Entonces ya se puso a llorar y se dio cuenta de que sus amigas estaban dos años y medio más mayores, señala su padre, todavía emocionado. Desde hace dos años y medio, Jimena sufría de un espasmo de acomodación. Según explica su padre, se trata de un bloqueo de las funciones del ojo, algo más o menos normal en niñas de esa edad con una cantidad de dos dioptrías. En el caso de Jimena, de talla, oscilaba entre ocho y dieciséis dioptrías en los peores momentos. Entonces no le permitía ver ni con gafas ni de ninguna manera. Digamos que su ojo estaba loco, con lo cual, si le medían que tenía ocho dioptrías y le ponían gafas, no conseguía ver porque no podía enfocar. La convergencia de los ojos no le funcionaba. Era algo que los propios médicos tacharon de inexplicable. Desde hace poco más de un año probaron un tratamiento muy puntero en Japón con la esperanza de obtener resultados. Sin embargo, no hubo avances. A Jimena no le funcionaba y le producía efectos secundarios terribles porque se encontraba mal, tenía náuseas, le dolía la cabeza y no podía estudiar. El equipo médico, continúa el padre de la chica, de una manera no literal, llegó a decir que habían tocado techo, que no sabían qué más hacer. Fue Jimena quien pidió a sus padres terminar con la medicación y por ello se propusieron buscar otras alternativas para no quedarse de brazos cruzados. Hemos hecho un pequeño viacrucis por médicos que no se han ido recomendando. Nadie ha entendido lo que le pasa. Algunos se lo han tomado de manera amable y otros han sido muy mal educados, lamenta. Fijaos, ¿eh? Algo nada usual, totalmente inusual. Ni los médicos podían entender qué le pasaba. Caso único. No da que pensar esto. Una vez más, recordad lo que dijimos en la conferencia anterior, lo que el Espíritu de profecía escribió a través de Ellen White. Algo muy claro. Las enfermedades, algunas pueden ser puestas por el propio diablo para después sanar a la persona con lo que no toca y hacerlo ver como un milagro divino y así embaucar. Ahora, pues fijaos, ¿eh? Recordad, dos años y medio antes, la niña veía, después le sucede esto, inexplicable, y además luego es sanada. ¿No cuadra? Pero también veíamos que existía un componente que no era normal, un componente sobrenatural, relata el padre de Jimena a Ciprensa. Explica que un día tenían una cita para operar a Jimena, para arreglar el tema de la convergencia con una intervención en quirófano, y no lo veíamos claro, no estábamos convencidos de que eso fuera lo que teníamos que hacer. Ella rezó mucho a la Virgen esa noche, y al día siguiente la convergencia se le curó, y el propio médico lo vio y entonces dijo, esto es bastante asombroso. Puede ocurrir, pero bueno, estaba bastante asombrado, y para que un médico esté asombrado ya tiene que ser algo extraordinario, asegura. Para la familia de la joven, lo ocurrido también nos daba pistas de que podíamos tener un salto en la fe y de alguna manera fiarnos de la Virgen y dejarnos en sus manos sin abandonar, lógicamente, la responsabilidad. ¿Os dais cuenta dónde lleva todo esto? En los días previos a la JMJ, durante un paseo por la playa del Rincón de la Victoria, en Málaga, España, de camino a visitar una imagen de la Virgen del Carmen, que se encuentra entre las rocas, padre e hija decidieron abandonarse completamente. ¿En Dios? No, en la Virgen. Andando por la playa empezamos a hablar. Yo le dije que en algunos momentos de su vida había tenido como inspiraciones, refiriéndose a la fe y confianza que la joven había depositado en Providencia durante toda su enfermedad. Fue tras esa conversación cuando ambos decidieron mover la maquinaria y poner a rezar todo el mundo. Y así fue. Ella nos dijo que creía que había que rezar y hacer una novena a la Virgen de las Nieves del 28 de julio al 5 de agosto. Y nos movimos con todo el mundo. Ella se iba a Lisboa el mismo día 28. El padre de Jimena detalla que en la novena participaron miles de personas. Se nos fue de las manos, asegura. Solamente las niñas que iban con ella eran casi 400 y la mayor parte de las que estaban no la conocían. Y ahora para ellas ha sido como el milagro de la JMJ. Para todas, ¿eh? Las vacaciones de este mes de agosto iban a ser definitivas para la joven. Habíamos puesto las esperanzas en que en verano, si teníamos algún tipo de señal, si teníamos algún tipo de indicación, nos íbamos a volcar. Septiembre para Jimena era un mundo nuevo porque tenía que empezar a ir con bastón y a preparar un perro guía. También se tenía que plantear qué carreras universitarias podía hacer y cuáles no. Explica que además tenían que buscar nuevos médicos y cada vez que ella va a un médico es un maltrato porque le vuelven a hacer todo tipo de pruebas porque no entienden nada y entonces ella acaba destrozada. Además, estuvieron trabajando con la ONCE en la Organización Nacional de Ciegos Españoles y nos hemos dado cuenta que es un lugar maravilloso. Sin embargo, reconoce, siempre estuvimos aferrados en la convicción de que esto se iba a solucionar. Al padre de Jimena se le entrecorta la voz de la emoción al intentar describir a su hija. Asegura que para él es sin duda una niña especial. Es muy emotiva, es una niña muy sensible y muy amiga de sus amigas, muy preocupada siempre por la gente que tiene alrededor y con una conciencia de eso, de esa amistad que tiene con ese grupo de amigas que llevan prácticamente desde que eran pequeñas. Cuenta que también es una lectora empedernida, algo que ha tenido que sacrificar durante dos años y medio porque en Braille no hay tantas novelas como uno puede pensar. Para ella ahora va a ser un regalazo el poder recuperar Moby Dick, la novela que se estaba leyendo cuando perdió la vista. Esta mañana hemos hablado con ella y nos decía que está leyendo los carteles de las fachadas y de las calles de Lisboa porque le parece un regalo poder volver a leer. Le da igual que sean cosas que no tienen ninguna importancia, le parece un milagro poderlas leer. Durante los últimos años en los que la enfermedad de Jimena iba empeorando, su familia sintió la necesidad de no perder el sentido del humor, reírnos de toda situación para poder convivir con ello. Incluso reírnos de situaciones con Jimena porque no veía y sacar el lado más cómico de las cosas terribles que te pueden pasar en la vida porque si no estás todo el rato centrado en la propia desgracia y la vida es muy dura. Asegura además que las cosas no pasan nunca de repente y que la enfermedad es un vehículo para que otras personas se purifiquen o sean mejores alrededor del enfermo. Cuenta también que Jimena pudo encontrarse con uno de sus tres hermanos en la vigilia de la JMJ unas horas después de haber recuperado la vista. Para el padre de la niña madrileña, lo bonito de esto es que cada uno saca su propio testimonio, su propia vivencia, su propia experiencia, que ha sido muy especial y todo el mundo está muy conmovido. Creo que parte de lo bonito de un milagro es que no sea exclusivo para una persona o una familia, sino que sea lo más grande posible. Y en este sentido, también se nos ha ido de las manos y ha traspasado fronteras, remarca. Además, mostró su intención de no tener ningún protagonismo, ya que el foco tiene que estar en la JMJ, ya que creo que esto es un regalo de la Virgen para la JMJ. ¿Os dais cuenta? Esto ya ha trascendido fronteras. Esto ya se lo ha hecho suyo un montón de gente. Por tanto, un montón de gente que va a creer en estos milagros mentirosos de Satanás. No milagros mentirosos o engañosos porque no sean algo cierto que no haya ocurrido o algo incierto que no haya ocurrido. No, no, ocurre, claro, ocurre, sí. Pero el problema está en que esto no proviene de Dios y evidentemente de la Virgen menos, porque de la Virgen no se puede esperar milagros porque está muerta. Está muerta y no está en el cielo. Aún hasta la segunda venida de Cristo no va a resucitar. Por tanto, ¿quién la ha sanado? Pues ya os podéis imaginar, ¿no? A quien le interesa hacer milagros para que crean en algo que no está en la palabra de Dios, que es totalmente contrario a la palabra de Dios, de un escrito está. Y Satanás lo está haciendo muy bien. Y lo peor es que la humanidad lo está haciendo muy mal porque tienen la Biblia al alcance y como si no existiera. Nosotros no necesitamos ninguna confirmación. Vamos a volver a quedar con el equipo médico que le ha estado tratando durante el año pasado, más por cerrar un poco ese episodio para que ellos la vean y que saquen sus propias conclusiones, explica. Puntualiza que al haber sido una novena a la Virgen y al no haber una causa de beatificación, no necesitan confirmar que se trata verdaderamente de un milagro. Yo creo que la gente ya está suficientemente conmovida. El que cree, cree. Y el que no, pues no va a creer igualmente, subraya. Asegura además que cuando uno da un salto en la fe no mira hacia atrás, solamente mira hacia adelante. Sí, puede ser que ahora esto se lo cuenten a alguno y digan, bueno, yo no me creo nada. Puede ser. Muchos otros se lo creen. Pero pensad que ahora los que dicen, bueno, yo esto no me lo creo, seguirán habiendo cada vez más milagros que nos van a dejar con la boca abierta, más manifestaciones satánicas haciéndose pasar por cosas buenas que hará que todo el mundo termine creyendo por desgracia no en la verdad, sino en lo que hará Satanás simulando ser verdad. Y así va a arrastrar al mundo entero a la perdición. Solo los que se defiendan con un escrito está, que sepan la sana doctrina y la acepten, dejando de lado todo el tema de espiritismo, disfrazado de cristianismo. Solo estos son los que podrán escapar de este gran engaño. Los demás van a ser fieles sirvientes de Satanás y muchos creyendo que hacen el bien o que harán el bien. Pero se van a dar cuenta de su error. Porque el Espíritu Santo sigue hablando a la gente y la gente, si es honestamente sincera, buscará la verdad y dirá, ¿pero esto viene de Dios? ¿Es falso? ¿Es de Satanás? ¿Qué es? ¿Una casualidad? Porque cada vez, como os digo, habrá más cosas de estas. Por tanto, todo el mundo deberá decidirse en pro o en contra de la verdad del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel va a definir cada uno dónde se posiciona y, por tanto, dónde ponen su pie, en la salvación o en la perdición. Hubo algo más. La JMJ tuvo algo, un diálogo entre religiones allí, en Lisboa. Mirad esta imagen donde ya podéis ver por la vestimenta que hay unos cuantos representantes de distintas religiones. La presencia de personas de otras religiones encontró espacios de debate durante la recién concluida Jornada Mundial de la Juventud en la capital portuguesa. Y mirad que nos cuentan por qué es interesante. Vais a ver qué nexos de comunión llegan a hacer. Entre el millón y medio de jóvenes reunidos en Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, la presencia de personas de otras confesiones no pasó desapercibida, como el monje budista Aisin Mardar Lankara de Myanmar, al que los jóvenes pararon por las calles de Lisboa para saber a qué comunidad pertenecía. Para la ocasión, el Centro Internacional de Diálogo CAICIT, con sede en Lisboa, reunió a un grupo de miembros de diversas comunidades religiosas y procedencias geográficas para ofrecer una presencia interreligiosa durante la JMJ a través de actos abiertos a los jóvenes que abarrotaban las calles portuguesas. El martes 1 de agosto, en el Centro Cultural de Belén, frente a la ciudad de la Alegría, se celebró una mesa redonda sobre la juventud y el diálogo interreligioso. Entre los ponentes se encontraba el rabino Yoni Shalom del Congreso Judío Mundial Latinoamericano, que contó su experiencia durante una visita interreligiosa a Israel con un grupo de sacerdotes. Fuimos a visitar un hospital y entre los pacientes había un niño que había sido alcanzado por una mina en Siria, explicó. Un sacerdote y yo nos acercamos a él, le cogimos la mano y rezamos. El sacerdote en español y yo en hebreo. El niño no entendía ni una palabra, pero comprendía el significado de todo. Además de las palabras, experimentamos la esencia del diálogo interreligioso. Hablando del motivo de su presencia en Lisboa, el rabino Shalom prosiguió. Estoy aquí porque estos días son importantes para vosotros, católicos, y quiero deciros que estoy aquí y que podéis contar conmigo. El diálogo interreligioso es tanto más importante cuando lo viven los jóvenes, porque si tienes un árbol y no lo cuidas desde la raíz, entonces puede ser demasiado tarde. Ya veis qué cosas llegan a utilizar para el ecumenismo. El sufrimiento hasta de un niño que le alcanzó una mina en Siria. ¿Y qué hace? Se pone él como rabino judío a disposición de los católicos para lo que haga falta. Esto es precioso, ¿eh? Sí, sí, claro. Se entrega totalmente a los demás, aunque sean con otra creencia. Pero es que una vez más no nos damos cuenta de la trampa del ecumenismo aún. Cosas que aparecen tan buenas y que resulta que después, al fin, detrás de esto, hay otro objetivo y es llevar a todo el mundo a los pies del papado. Entre las actividades propuestas por Caicid al día siguiente figuraba la proyección de un documental en el cine Sao Jorge, en el centro de Lisboa. Alrededor de 200 jóvenes vieron Justine a Caicid Fellows Journey sobre la historia de Justine Auma, una ingeniera biomédica y doctora ugandesa que trabaja en una zona de mayoría musulmana. Profundamente comprometida con su comunidad católica de Mbale, con los jóvenes de la parroquia y activista en el diálogo interreligioso, Justine contó su historia como mujer laica al servicio de la Iglesia, reuniendo a líderes religiosos de las distintas comunidades locales para abordar retos comunes en la era post-Covid. Justine también formó parte de la pequeña delegación interreligiosa que se reunió con el Papa Francisco en la Anunciatura Apostólica de la Santa Sede en Lisboa en la mañana del viernes 4 de agosto. Me gustaría agradecerle su compromiso con el diálogo y la acogida de otras religiones y de todos los necesitados, reflexionó Justine, pensando en lo que le hubiera gustado decirle al Papa antes de este encuentro. En cuanto a los jóvenes, Justine instó a todos, no debemos hablar tanto, sino crear un espacio para que actúen. Por tanto, ya veis también otra forma de entrar en ecumenismo. Pero esto no es todo, aún hay más. Josh Basis, joven tunecino, musulmán y representante mundial de la Juventud de la Organización Mundial del Movimiento Scout o MMS, habló a los jóvenes de su experiencia, facilitando el jueves 3 y el viernes 4 de agosto, entre otras cosas, las sesiones de Juegos de Mesa Diálogo, que permitieron a varios grupos de jóvenes confrontarse y conocerse mejor en un ambiente distendido en el que no faltaron las risas. El diálogo y la apertura al otro ya forman parte de su formación como scout, pero durante estos días, dice, conocí mucho más el cristianismo. Me consideraba alguien que sabía lo suficiente y me di cuenta de que no era así. Basís tiene un sueño. Me gustaría que algún día estas Jornadas Mundiales de la Juventud no fueran solo para católicos, sino que hubiera oportunidades para que otros jóvenes participaran. Estoy aquí y he aprendido mucho. Imagino el impacto que una experiencia así podría tener en la vida de tantos otros jóvenes. Pues ya podemos prepararnos porque si ya empieza a salir esto así, imaginaos la próxima JMJ que puede llegar a acontecer. Porque se está buscando ese comunismo con todos. Sí, lo está haciendo la comunidad Taizé, lo están haciendo otros grupos, pero imaginaos una JMJ con todo lo que implica llena de gente de distintas creencias, de distintas religiones y todos unidos y es algo que mueve el papado y con el papa de turno como el emblemático para todos, el líder. Vamos viendo cómo va todo esto. Interesante que además siendo musulmán esté en el momento scout que ya sabéis hecho por masón que sirve también para eso, no importa la religión que seas, todos juntitos haciendo algo. ¿Cómo no se ha trabajado a lo largo ya de tantos años el tema interreligioso desde la masonería, desde el Vaticano y todo va a dar sus frutos porque trabajan para lo mismo, trabajan para el mismo. Observando a los jóvenes reunidos en Lisboa, el monje Ashín Mandarlán Cara comenta la juventud budista de mi país no tiene líder ni visión y nuestros jóvenes católicos no pudieron asistir por las dificultades para obtener visados debido a la crisis política en Myanmar. Para Mandarlán Cara, que pasó este año en Roma como becario del Centro Juan Pablo II para el diálogo interreligioso, el desafío político en su país tiene un gran impacto en la vida de los jóvenes. A los que deciden entrar en un monasterio budista cuenta se les prohíbe cursar estudios laicos y desde una edad temprana sólo pueden estudiar asignaturas religiosas. Estos días fueron especiales para él además del encuentro privado con el Santo Padre el viernes caminar por las calles vestido de monje pero con la insignia de la JMJ hizo que los chicos sintieran que yo era uno de ellos aunque fuera diferente y fue una gran oportunidad para mí y para ellos más claro no puede ser los budistas no tienen a quién a un líder y no tienen visión el papado sí desde luego el mensaje es claro aún no vamos viendo cómo todo el mundo va a quedar cautivado pues bien resulta que el papa cuenta su experiencia en la jornada mundial de la juventud era el miércoles 9 de agosto en la audiencia general y allí narra todo esto queridos hermanos y hermanas buenos días en los días pasados fui a Portugal por la 37 jornada mundial de la juventud esta JMJ de Lisboa celebrada después de la pandemia ha sido sentida por todos como don de Dios que ha vuelto a poner en movimiento los corazones y los pasos de los jóvenes tantos jóvenes de todas las partes del mundo tantos para ir a encontrarse y encontrar a Jesús a Jesús en serio si todo iba de Fátima de la Virgen como bien sabemos la pandemia ha tenido un fuerte impacto en los comportamientos sociales el aislamiento a menudo ha degenerado en encierro y los jóvenes se han visto particularmente afectados por él con esta jornada mundial de la juventud Dios ha dado un empujón en sentido contrario está marcado un nuevo inicio de la gran peregrinación de los jóvenes a través de los continentes en nombre de Jesucristo y no es casualidad que haya sucedido en Lisboa una ciudad que se asoma al océano ciudad símbolo de las grandes exploraciones por mar que bien buscan cada detalle nada dejado al azar interesante cuando nos hace referencia a este fuerte impacto que ha tenido todo por el COVID y que los jóvenes los más afectados bueno pues si él no hubiese movido los hilos para que hubiese tema COVID y todas las medidas que se tomaron al respecto pues nada de eso hubiese pasado pero como ha interesado hacer la prueba para la ley dominical que bien le ha ido y además le ha ido bien no solo para lo que harán en un próximo futuro tan cercano sino para después hacer todo esto otro cogiendo mucha más fuerza de la que jamás hubiese tomado sin COVID y entonces en la jornada mundial de la juventud el evangelio propuso a los jóvenes el modelo de la Virgen María en su momento más crítico María va a visitar a su prima Isabel dice el evangelio se levantó y partió sin demora a mí me gusta mucho invocar a la Virgen bajo este aspecto la Virgen apresurada que siempre hace las cosas apresurada nunca nos hace esperar porque ella es la madre de todos una vez más que mentiras tan grandes así María hoy en el tercer milenio guía la peregrinación de los jóvenes tras las huellas de Jesús como hizo hace un siglo en Portugal en Fátima cuando se dirigió a tres niños encomendándoles un mensaje de fe y de esperanza para la iglesia y el mundo por esto en la JMJ volví a Fátima al lugar de las apariciones y junto a algunos jóvenes enfermos recé a Dios para que sane al mundo de las enfermedades del alma la soberbia la mentira la enemistad la violencia son enfermedades del alma y el mundo está enfermo de estas enfermedades y hemos renovado nuestra consagración de Europa del mundo al corazón de María al corazón inmaculado de María he rezado por la paz porque hay muchas guerras en todas las partes del mundo muchas es impresionante Fátima lugar de las apariciones con todo lo que ha implicado y con lo que va a implicar desde luego nada es escogido al azar todo está más que bien premeditado en el papado los jóvenes del mundo acudieron a Lisboa numerosos y con gran entusiasmo les encontré también en pequeños grupos y algunos con muchos problemas el grupo de jóvenes ucranianos llevaban historias que eran dolorosas no eran unas vacaciones un viaje turístico y tampoco un evento espiritual fin en sí mismo la jornada mundial de la juventud es un encuentro con Cristo vivo a través de la iglesia los jóvenes van a encontrar a Cristo es verdad donde hay jóvenes hay alegría y hay un poco de todas estas cosas a Cristo y van a encontrar o a la Virgen o a la estatua de la Virgen o a esas apariciones manifestaciones satánicas haciéndose mostrar como Virgen mi visita a Portugal con motivo de la JMJ se benefició de su ambiente festivo de esta ola de jóvenes doy gracias a Dios por ello pensando especialmente en la iglesia de Lisboa que a cambio del gran esfuerzo realizado por la organización y la acogida recibirá nuevas energías para continuar el nuevo camino para echar de nuevo las redes con pasión apostólica por tanto apretarán en Lisboa en Portugal los jóvenes en Portugal son ya hoy una presencia vital y ahora después de esta transfusión recibida por las iglesias de todo el mundo lo serán todavía más y muchos jóvenes al regresar han pasado por Roma los estamos viendo también aquí hay algunos que han participado en esta jornada ahí están donde están los jóvenes hay ruido saben hacerlo bien mientras que en Ucrania y en otros lugares del mundo se combate y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra vaya si debe saber que alguna de las salas de donde está él se planifica la guerra es feo esto se planifica la guerra la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible un mundo de hermanos y hermanas donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas una junto a la otra sin odio sin miedo sin cierres sin armas el mensaje de los jóvenes ha sido claro lo escucharán los grandes de la tierra me pregunto escucharán este entusiasmo juvenil que quiere paz es una parábola para nuestro tiempo y todavía hoy Jesús dice el que tenga oídos que oiga el que tenga ojos que vea esperemos que todo el mundo escuche esta jornada de la juventud y mire esta belleza de los jóvenes yendo adelante expreso nuevamente mi gratitud a Portugal a Lisboa al presidente de la república que estuvo presente en todas las celebraciones no se perdió ni una y a las otras autoridades civiles al patriarca de Lisboa que lo ha hecho bien al presidente de la conferencia episcopal y al obispo coordinador de la jornada mundial de la juventud a todos los colaboradores y voluntarios pensad que los voluntarios fui a encontrarles el último día antes de volver eran 25.000 esta jornada ha tenido 25.000 voluntarios gracias a todos por intercesión de la Virgen María el Señor bendiga a los jóvenes del mundo entero y bendiga al pueblo portugués rezamos junto a la Virgen todos juntos para que ella bendiga al pueblo portugués a ver yo creo que hay algo que el Papa no habrá entendido muy bien de la Biblia porque dice que la oración es al Padre en el nombre de Jesús y entonces se recibe la bendición lo que haga falta pero no se va al Señor a través de la Virgen para conseguir que nos bendiga esto es falso es antibíblico esto es doctrina satánica doctrina de demonios y aún tanto sin enterarse y por más claro que se diga no quieren aceptarlo porque en verdad les molesta la palabra de Dios la Biblia solo cogen las partes que les interesa pero la sana doctrina la repudian porque echa por tierra sus creencias espiritistas y la gente prefiere eso que la verdad bueno se pinta un poco todo disfrazado de cristianismo y ya todos contentos que triste bien pues hasta aquí la conferencia dedicada no la conferencia las conferencias dedicadas a la JMJ Lisboa 2023 ya veis que el papado no para que el papado sigue ganándose a los jóvenes tanto como puede y que seguirá haciendo lo que haga falta para llegar a conseguir el ecumenismo a nivel mundial y que todo aquel que no se someta a todo este espiritismo que se irá manifestando cada vez más en forma milagrosa y a lo que ellos dicen como si fuera bíblico y no lo es como lo que acabamos de analizar todos estos todos estos que no pasen por el aro que se mantengan en la verdad tendrán problemas la congregación para la doctrina de la fe la antigua inquisición sigue en vigencia jamás se ha anulado creéis que no volverán a actuar cuando tengan el poder de lleno y Satanás los hay embaucado a todos con sus milagritos pues así va a ser y eso es profecía y se va a cumplir pero nosotros hemos de seguir diciendo la verdad dando el mensaje del cuarto ángel al mundo para que quien quiera despierte nosotros no queremos enemigos queremos que la gente se convierta a Dios pero ya sabemos que quien no quiera convertirse al Señor mostrándoles la verdad finalmente si se van a convertir en enemigos y no porque nosotros queramos sino porque quien es enemigo de la palabra de Dios sigue siendo enemigo y con contundencia del auténtico pueblo de Dios que tiene el testimonio de Jesucristo que lo sigue manteniendo y que sigue teniendo la ley tal cual es de los diez mandamientos tal como se muestra en Éxodo 20 la cual incluso incluye ni nada de imágenes para adorar y guardar el santo sábado a partir de aquí que cada uno decida desde luego todo se va preparando y pensad en el año 2025 que algo se está cociendo y muy grande el tiempo se va acercando para la ley dominical no no será el 2025 será más tarde pero allí se pondrán todas las piedras para que el edificio de la ley dominical sea un hecho al cabo de muy poco tiempo nos vamos preparando pues demos el mensaje a los demás que tanto lo necesitan y aquí tenéis una vez más para que podamos seguir dando el mensaje para que todo el mundo lo conozca en esta imagen nos mostramos cómo donar sean diezmos u ofrendas tenéis todos los datos ya no son los de antes ya veis que están cambiados es la nueva cuenta de la iglesia cristiana ministerio el cuarto ángel Dios os bendiga Maranata 2031 la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.